La madre blanca con nocturnidad y alevosía Tu sucia patraña me solían contar Chica nerviosa, niñita de papa Solo te arrimabas a las que tus vicios te solían pagar Engaña, tontos, mujer fatal Te aprovechabas con crueldad, con crueldad Engaña, tontos, mujer fatal Te aprovechabas con crueldad, con crueldad Con crueldad Carita de cristal Gozabas con la ruina De los pobres bobos que veías llorar Mantis religiosa Te trozas sin piedra Machacando los sueños De aquellos locos siervos que están por llegar Engaña, tontos, mujer fatal Te aprovechabas con crueldad, con crueldad Engaña, tontos, mujer fatal Te aprovechabas con crueldad, con crueldad Engaña, tontos, carita de cristal Ángel demonio Con crueldad, con crueldad Con crueldad, con crueldad Engaña, tontos, carita de cristal Ángel demonio Con crueldad, con crueldad Engaña, tontos, carita de cristal Con crueldad, con crueldad Engaña, tontos, carita de cristal